La diocesana de Cáritas, Orihuela Alicante, alerta sobre el incremento de las situaciones de necesidad que ha provocado la crisis del coronavirus. El informe 2020 de FOESA ya alertaba que la pandemia ha provocado la vuelta a las cifras del peor momento de la última crisis. Un año muy complicado para todos. En esto se resume las tareas que tiene que hacer Cáritas, Orihuela Alicante. Y es que los datos demuestran que un 37% más de las personas han tenido que acudir a este tipo de ayudas. Unas ayudas que también han aumentado un 30% gracias a las personas particulares y a las asociaciones. Y este año para el próximo objetivo que tienen en mente es ayudar a las personas sin hogar, puesto que en toda España se ha pasado de 30.000 personas sin hogar a 40.000 personas sin hogar. Por eso se va a destinar el 42% de su dinero, de su financiación a estas personas sin hogar. Y este es uno de sus principales objetivos, reforzar esta área para que todos podamos seguir mejorando. En todos los lugares, especialmente ese voluntariado, se ha volcado, igual que se ha volcado el voluntariado, se ha volcado también la ayuda que la gente ha prestado para sostener todo lo que hace Cáritas en una emergencia como ha sido la pandemia. Por tanto, yo creo que destacaría la palabra gracias. Por tanto, no olvidemos ese drama que tanta gente nuestra está pasando. Y repito, gracias a Cáritas por esa labor inmensa. Y sobre todo a todos, no bajemos la guardia porque la problemática la tenemos muy grave todavía. Que nos apoyemos los unos a otros como sociedad es el gran mensaje que han querido destacar. La ayuda tiene un objetivo, que es salir de una situación difícil. No es solo llenar el estómago, por ejemplo. Igual que no vale un techo, hay que tener una vivienda digna. O no vale cualquier trabajo, hay que tener un trabajo digno y un trabajo protegido. Ahí queríamos resaltar la labor también en el diálogo social de los sindicatos, buscando la protección también de todos estos derechos laborales que nos hemos dado cuenta ahora de la importancia que tienen. Y dar las gracias sobre todo a aquellas personas que les apoyan porque gracias a ello las ayudas aumentan y por ende la calidad de muchas familias a poder vivir una vida digna.